Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequena, echas tu pa' acá Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente En ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y si con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame, es la cosa Bésame, es la cosa Bésame, es la cosa Bésame, besarme, y no lo encuentro Un beso suave, es lo que anhelo Un beso tuyo, es lo que quiero Suave, yo me pregunto, suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme, suave, y me siento preso Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave, dámelo Suave, besame, besame, besame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome suavemente Tiernamente, cariñosamente, dulcemente Suave, besame mucho, sin prisa y con calma Dame un beso hondo, que me duele al alma Acércate, acércate, no tengas miedo Suave, solamente yo te digo una cosa quiero Suave, besame Pequeña, cógelo Suave, suave, besame, besame, suave Bésame otra vez, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, 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 besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequeña, te echaste otra vez Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Bésame suavecito, simple y si con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito, dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente en ese coro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, los labios tienen Suave, ese secreto Suave, yo beso y beso Suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave Suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, que tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, 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 besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo Suave, besa, 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 besa Tiernamente, cariñosamente, dulcemente Bésame mucho, sin prisa y con calma Dando un beso hondo, que me enveje al alma Acércate, acércate, no tengas miedo Solamente yo te digo, una cosa quiero Bésame Pequeña, cógelo Suave, suave Bésame, bésame Suave, bésame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome otra vez Suave, besa, besa Suave, bésame un poquito Suave, besa, 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 besa Suave, besame otro ratito Suave Pequeña Echate pa' acá Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño Que me dan tus besos Suavemente Bésame Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suavemente En ese coro Bésame Es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame ¡Bésame un poquito! 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 Suave Suave Mis labios tienen Suave Ese secreto Suave Lo beso y beso Suave Y no lo encuentro Suave Un beso suave Suave Es lo que anhelo Suave Un beso tuyo Suave Es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, ¿tienes tus besos? Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo Suave, besame, besame Suave, besame otra vez Suave, yo quiero sentir tus labios Suave, besándome suavemente Suave, tiernamente Suave, cariñosamente Suave, dulcemente Suave, besame mucho Sin prisa y con calma Dando un beso hondo Que en donde lea el alma Suave, acércate Suave, acércate Suave, no tengas miedo Suave, solamente yo te digo Suave, una cosa quiero Suave, besame Pequena Cojelo Suave 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 Bésame, besame Suave Bésame otra vez Suave Yo quiero sentir tus labios Suave Besándome otra vez Suave Besa, besa Suave Bésame un poquito Suave Bésame, besa, besa, besa Suave Bésame otro ratito Suave Pequena Echate pa' acá Cuando tú me besas Me siento en el aire Por eso cuando te veo Comienzo a besarte Y si te despegas Yo me despierto De ese rico sueño